¡Hola naturalitos! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 súper me va bien. Voy llegando a casa y tengo regalos y unas compritas que me... los regalitos que me trajeron de Playa del Carmen y se los quiero enseñar, la verdad. Están bien bonitos, muchas gracias por acordarse de mí. Y tengo unas compritas que realicé. Y si no les hago video ahorita, se me va, se me va, se me va y se me va. Y ya no les hago el video. Entonces los quiero compartir y ahorita los veo. Realitos, como pueden ver, estoy aquí en mi recámara. Y lo que les quiero compartir son estas almohadas que compré. Es esta de Mickey. Y esta es su... venía este par. Ay, perdón. Ahí se ve el mimi, se ve chueca. Y venía así el par. Esas dos. Esas dos almohaditas. Y también compré el par de esas de Mickey y me costó doscientos. Y compré esta. Hoy las compré en El Buen Fin. Y me salieron en cuarenta y cinco pesos cada una. Entonces ahí como pueden ver, me encantaron. Estas van a ser así como que nada más adornar lo que es la cama. La camita así bien tendidita y todo. Aunque no del color del edredón. Pero me encantaron. Súper ricas, súper padres. Y me costaron, la verdad, cada una cuarenta y cinco pesos. Como pueden ver, amo las almohadas. Y estas ya tengo con ellas como una semana. Y no se las había compartido. Bueno, esa es parte de las compras que realicé. Ahora vamos del otro lado. Y bueno, ahora aquí estamos lo que es la cocina. En la barra de la cocina. Cuando les hice el video de las compritas navideñas. Este, se me olvidó compartirles este de uvas. Este va también en una de las puertas. Ahí me puedo ver, miren. Está hermoso. La verdad, me encanta. Ay, ahí salió mi papel. Otra de las cosas. Esta mascarilla me la regalaron. No he hecho videos de mascarillas. Ya lo voy a hacer próximamente. Me regalaron esta y esta de huevo. Que ya la habíamos hecho. La voy a volver a usar. Para que vea la personita que me hizo favor de hacérmelo llegar. Que sí la utilicé. Entonces estas mascarillas me las regalaron. Muchísimas gracias. Esta otra es una galletota. Como pueden ver, ahorita este año ando así como que con todo lo que da con las galletas. Pero siempre y cuando no olvidar a mi grinche hermoso. Déjenme les enseño. Ahí está. Ya lo saqué de la bolsita. De este creo que me costó como 50 pesos. Y me gustó. Miren sus piernitas. Es así como de bolitas de madera. Sus piecitos. Está muy original. Vamos a ver dónde la encontramos lugarcito. Y ya después les contaré. Otra de las cositas que compré es esta taza de Santa Claus. Vamos a abrirla. Bueno, como pueden ver venía en esta cajita. Muy bien amarradita. La caja muy muy bonita. Esa la compré yo, la verdad. Ahorita estoy como con todo de las tazas. Y miren, trae su platito. Ay, qué bonito. Talla Santa Claus. Su cucharita. Y la taza es esta. Este creo, sí creo que es la única taza de vida que tengo. La voy a estar sacando mucho en mis fotos de la página de Facebook. Naturalmente Fercho. Si no me siguen, córrenme a seguirme. Realito, seguimos con las compras y regalitos. Estos son carnos con el video. Estos caramelos los compré en los pantoncitos. Estos van a ir en un trastecito de vidrio. No sé, no tengo todavía el... Ay, ¿en qué los voy a poner? Pero me encantaron. Estos yo antes los compraba y los colgaba en mi arbolito de caminar. No sé esta vez si voy a poner árbol. No creo. Pero ya saben, si me decido, son los primeros en saber. Pero lo que sí quiero poner es un nacimiento. Pero ya les contaré. Bueno, otra de las cosas. Esto lo compré yo. Esta también. Esta gorra que les voy a enseñar. Y yo la compré también. Me encanta. Me encanta lo original. Me encanta lo diferente. Esa es una gorra. Dos trencitas, como pueden ver. Es en rosa. Yo la pedí en rosa. Estas normalmente las hacen, las elaboran, van tejidas para las niñas. Pero créanme que me encantó. Me encantó, me encantó. Me fascinó. Entonces ya les estaré, me estaré tomando fotitos. Y estas normalmente van en el... La subo a Facebook en la página de Naturalmente Fuercho. Entonces vamos a ver qué tal queda. Otra de las cosas que me regalaron es esta bolsa. Como pueden ver. Me la trajeron pues allá. Creo que de Playa del Carmen. No sé. Esta me la regalaron. Y créanme que ya tenía ganas de una bolsita así de este material. Como que me están dando muchas ganas de ya usar ese tipo de bolsas. A la vez les quiero enseñar. Estas son unas... No es peluca. Son como... Ya se me olvidó. Bueno, es una trenza azul que normalmente pues es para un chongo, una coleta. Pero yo no lo quiero para coleta. Entonces voy a ver si puedo deshacer la trenza. Y este... Unas extensiones. Vaya. Ya, ya, ya me acordé. Esas también las pongo en fotos de Facebook. De Naturalmente Fercho. Esta... Esta otra bolsa. Que creo que se la dieron a... A la personita que me lo trajo. Y... Pues como sabes que me gustan estas bolsas. Me disto a favor de traérmela. Me dijo, ¿la quieres? Ay, sí, sí la quiero. La verdad. Bueno, otra de las cosas que me trajeron... Ay, ya no nos cabe nada aquí. Es esta playera. Es esta playerita. Que dice acá arriba Cancún. Es negra. Trae el dibujo de una tortuga que me pueden encantar. Y aquí abajito dice Ribera Maya. Y... ¿Qué más? Esta cosmetiquera. Ay, ya se nos atoró. Esta cosmetiquera. Es en azulita con gris. Ahí está. Como pueden ver. También está muy bonita. ¿Y qué más? ¿Qué más nos trajeron? Pues nada más. Es todo. Es todo. Es todo. Es todo. Esas son compras y regalitos que tenemos hasta el momento. Bueno, naturalitos. Pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídenseme mucho. Recuerden que en casita nos están esperando. ¡Gracias! Gracias.